Julián, adelante, dale. Bueno, Lagarto, muchas gracias. Y dijimos, recién le decíamos, desde Colina de los Pinos, que nos íbamos a venir a donde empezó toda esta historia de Ramón y su hermana Norma. Bueno, justamente, Lagarto, estamos llegando a donde empezó esta historia en el día de ayer. Estamos llegando justamente al móvil de Carolina, aquí, en plena peatonal, en pleno centro, con Ramón. Bueno, Ramón, ¿nervioso? Sí, un poco, sí, sí, un poco de ansioso, un poco, este... ¿Cómo te puedo explicar este... no sé, mirá, acá está mi hermana. Bueno, como le decíamos, Lagarto, lo dejamos aquí, en el móvil de Carolina, donde empezó todo esto ayer. Quedan con ellos dos. Adelante, Ramón. Muchas cosas para contarse, muchos recuerdos, mucha alegría, me imagino, ¿no? Lo vamos a invitar, que nos acompañen, disculpen la introlegia del corazón que estamos teniendo ahí, acá. Le vamos a conectar con el estudio, para darle un poco de marco también con ustedes. Le damos a Normi, le damos a Ramoncito. Bueno, buen día, buen día. Me están escuchándola ahí. Bueno, buenos días. ¿Viste que yo te dije que lo íbamos a encontrar? Sí, ya sabía. Bueno, qué hermoso. Mirá, vamos a redondear esta historia, porque creo que está Nancy también en línea desde Mar del Plata. María. María, perdón, Mari, 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 desde Mar del Plata, ¿cómo te va? Buen día. A ver si me escucha Mari desde Mar del Plata. Hola, sí. Hola, Mari. Hola, ¿cómo estás? Hola, corazón, soy Norma. Hola, Norma. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy, por favor. ¿Estás aquí? Hola, hola, ¿sí? Hola. Hola, Norma. Ay, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, este, un poco, eh, qué sé yo, conmovido, conmovido con todo esto. Ay, no, 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 yo no pude dormir anoche, amor, Dios mío. Sí, 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 a mí me pasó lo horrible. No, 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 no sé cómo explica esto. Yo no, yo es la primera noche que estoy, muchos años que dormí en paz. Bueno, van a tener que programar un viaje para juntarse todos, ¿no? Sí, todavía, te cuento, falta uno de Estados Unidos. ¿Cuántos hermanos son en total? Somos cuatro en total. Cuatro, uno está en Estados Unidos, uno en Mar del Plata, y ustedes dos aquí en Córdoba. No, yo en Buenos Aires. Ah, bueno, en Buenos Aires y... Y la monaca en Córdoba. Claro. Y la monaca en Córdoba. Está bien. Bueno, así que tienen que programar un asado ya un poquito más grande. Sí, sobre todo porque de repente tenemos muchos sobrinos cada uno cuando nadie tenía ninguno. Tienen que programar cuatro asados. Claro. Uno en cada sede, uno en cada sede. ¿Eh? Claro. Sí, yo quiero aprovechar para agradecerles a ustedes. A ustedes y a la comisaría. Norma. A la seccional uno. Norma, quisiera preguntarte cómo fue el momento en el que te anunciaron a través de la producción que habían encontrado a tu hermano. Uy, es muy loco. A mí ya me pasó cuando María de Mar del Plata me encuentra a mí. Y yo ahora lo encontré a él. Sí. Entonces es un momento muy raro. O sea, es una historia, la verdad que es una historia para escribir una película. Son cuatro hermanos que se estuvieron buscando entre sí. Sí, sí. Sí. Yo es la segunda, tercera vez que vengo a Córdoba y nada, nada. Lo único que no es. Ramón, Ramón, ¿y sabías vos de la existencia de tus hermanas en otros lugares de la Argentina? ¿Tenías conocimiento que tenías familiares? Sí, por mi hermosa, mi hermana, sabía, o sea, la que está en Mar del Plata. Sí. Sabía algo, pero, qué sé, no, no, muy chico. Con pocos datos, digamos. Nada, nada, vaquita, nada. Y esta mañana dijiste que habías hablado con tu hermana que está en Estados Unidos. Sí, anoche, anoche hablé. Con esa hermana tenés contacto más directo, digamos. O recién hablaste anoche. Anoche. No, anoche, 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 no. O sea, Ramón, ¿estás recuperando tres hermanas? Tres hermanas en un solo... Sí, sí, exactamente. Tres mujeres. Qué bárbaro. Tres mujeres, tres cuñadas, muchos sobrinos. Una cosa de sorpresiva, así, no caigo todavía. Está bien, bueno. Un familión. Vamos a preguntarle a Mari, a Mari ahí en Mar del Plata. Bueno, también para vos debes cerrar un círculo de toda la vida, ¿no? Ay, sí, no, no saben lo que lo he buscado, esto. Está bien. No saben lo que lo he buscado. Sí, va. Lo he buscado a mi hermano. Sabía de mi hermana, pero no se lo podía decir porque estaba adoptada. Y... Y me fue la insistencia de Norma, la más chiquita. Está bien. Norma... ¿Cómo son en edades? ¿Quién es el mayor? Yo. ¿Vos sos la mayor? Yo soy la mayor. Ah, bueno. Después viene Ramón. Sí. Después viene Blanca Mirta, de la de Estados Unidos, y... Y acá la reina, que anduvo buscando a mi hermano. Y Norma, al final. Norma. A ver. Bienvenido. Te quiero preguntar algo que me da mucha curiosidad. Saber si, ahora que lo tenés así enfrente tú, se lo acabas de abrazar, si lo imaginaste alguna vez, si lo imaginaste su cara, o cómo lo ves. Sí, mil, mil, mil veces. Pero jamás te podés imaginar a una persona realmente como es. No, no podés. ¿Y cómo lo ves? ¿Lo ves lindo, parecido a ustedes? ¿Cómo lo ves? Lo ves, mi hermano. Lo siento. Hermoso. Es muy raro. Me pasó con María, porque la conozco hace dos meses, y es mi hermana. No puedo decir. Es emocionante. El año en el que todos volvieron a nacer un poquito, ¿no, Norma? Sí. Ahora lo van a tener de besos, de abrazos a ese hermano varón, que tanto buscaron, que van a volver locos. Bueno. No lo van a hacer, como siempre, como lo van a hacer, como lo van a hacer, como lo van a hacer. No lo van a hacer, ¿sabes qué? Bueno, María, allí en Mar del Plata te mandamos un beso muy grande, nos alegramos de haber servido como vínculo para este encuentro. Porque es una gracia por su servicio. Ustedes no saben lo que han hecho por nosotras. Es verdad. No tienen idea. Es verdad. Lo podés ver... No sé, desgracias, no sé cómo. No, no. No sé cómo pagás esto, porque es hermoso, es hermoso. Es nuestra obligación hacerlo. Lo podés ver... Yo lo bendiga, lo bendiga. Igualmente para vos. Igualmente para vos. Lo podés ver por internet después, si querés, a esto. Pero después te pasamos los datos para que veas la imagen de tu hermano y todo lo demás. Sí, igualmente en Buenos Aires lo están viendo. Ah, lo están viendo. Ah, bueno, qué lindo, qué lindo. Sí, porque me pareció que María dijo que es hermoso. Que lo estaban viendo que es hermoso. Yo estoy viendo sin volumen, sin nada. Ah, bueno, bárbara, bárbara. Bueno, y María, también te agradecemos la gentileza de haberte quedado un rato ahí para este encuentro. No, qué gentileza. Yo le debo a usted la gentileza. Yo le debo la gentileza. A la garta, la quiero. Sí, sí, la garta te escucha. Sí, sí, la escucho yo. En este caso, por ejemplo, la mamá de todos nosotros lo estaba mirando por internet. Ah, qué lindo. Muy bien. Queremos la alegría de su mamá. Qué lindo. La felicidad de su madre, por Dios. Y Ramón, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo fue tu vida en estos tiempos? Mi vida fue un poco, digamos, entre bien. Siempre me faltó algo, ¿viste? Sí. Pero, y era esto, era esto. Esa materia pendiente que tenía en la vida. Exactamente, exactamente. No me calmaba nada. O sea, había algo. Y siempre busqué, pero no, no, no. Sabía, había un programa de, ¿cómo se llama? Gente que busca gente. Gente que busca gente. Claro. Sí, mandé una carta ahí, pero nunca me solucionó nada, claro. ¿Y vos cuándo, Ramón, vos, cuándo te enteraste o vos no conoces a tu mamá? No, no, para nada. ¿Ahora la vas a conocer? Sí, ojalá. Puede ser pronto, no sé. No, no. ¿Y vos cuándo te enteraste que eras adoptado? ¿Fue así? No, siempre lo supo. ¿Siempre lo supo? Siempre lo supo yo, sí, sí, sí. ¿Y tienes ganas de conocer a tu mamá? Sí, sí. Es algo que me falta. Claro. Bueno, para los tres, los dejamos en la intimidad. Porque hay cosas donde uno ya no debe avanzar, ni puede avanzar, que es precisamente la intimidad. Lo que queríamos nosotros es mostrarle a nuestros televidentes que hemos cumplido con nuestra misión, mostrarle a los protagonistas de una historia que comenzó ayer y que termina hoy. En realidad terminó ayer al mediodía porque ya teníamos el dato rápidamente concreto. A la noche y al asado también la hayo, según Fesejo. Lagi, qué fuerte imaginar que está una mamá conociendo a su hijo a través de televisión y del show de la mañana. A través de Internet, de las nuevas tecnologías que permiten esto. Muy fuerte. ¿Querés hablarle, Ramón, a tu mamá que te está mirando? Sí. Allá, mire, allá, a tu mamá. Hola. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Envíale... Ella te escucha por Internet. Ella te escucha por Internet. Ella te escucha. Envíale un mensaje a tu mamá que te está viendo. Hola, vieja. No te va a responder. Está viendo el programa vía Internet. Bueno, no sé qué decir, pero tendríamos que hablar. Hablar, pues... Bueno, no, 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 no me salen palabras. Está bien. Está socado. Hay muchas cosas para contarse. Hay que encontrarse. Hay que encontrarse. Bueno, hasta acá llegamos nosotros. En un abrazo después se resume todo. Exactamente. Hasta acá llegamos nosotros. Exacto, exacto. Te agradecemos mucho a todos los que participaron, a los vecinos, a los familiares, los que colaboraban en este encuentro. Y a los protagonistas les entregamos la intimidad para que lo disfruten. A María desde Mar del Plata, un beso muy grande. A la mamá que nos está viendo en Internet. Y que lo disfruten, que se encuentren a Norma ahí. Y a Ramón. Que Norma ya te volvés hoy, ¿no? Gracias a ustedes. A Caro. A Caro, que es un sol. Gracias. Gracias. Y si usted me permite, vamos a sacar los auriculares. Vamos a dejar de hacer algo que seguramente no van a dejar de hacer durante mucho tiempo, que es abrazarse. Bueno, ahí está. Y decirle sencillamente esta frase, la ahí, que lo dice cada vez que empezamos nuestro programa y cada vez que el musicalizador pone el tema de Show de la Mañana. Somos el Show de la Mañana. Ustedes en el estudio. Bueno, gracias. Un abrazo ahí para Ramón, para todos. Bueno, ya tiene que volver a la buena alquio. Sí, Ramón está... Está muy shockeado. Está muy shockeado, está muy shockeado, ¿no? Está muy shockeado, ¿no? Pero que es una historia cinematográfica. Chao, María, desde Mar del Plata. Un beso gratis para vos. Gracias, mil gracias. Dios los bendiga. Igualmente, igualmente. Que la pases linda. Gracias, gracias. Un cimbrón espiritual para todos. Cuatro hermanos que se buscaron y se fueron encontrando de a poco y acá se han encontrado en Córdoba la última parte de la familia. Quedaba un hermano que no conocía al resto de los tres ni a la madre. La madre pudo escucharla, pudo hablar ayer y la madre pudo verlo hoy a su hijo, como es su hijo. La hermana de Mar del Plata lo acaba de ver por internet. La verdad que una historia maravillosa. Esta mañana Ramón contó que había hablado con su hermana de Estados Unidos, pensé que con la única... Pero no, también descubrió a su hermana en el país del norte y habló anoche por el teléfono con ella. Ramón no conocía a nadie. A nadie. A nadie. Y la madre no lo conocía a Ramón, tampoco la conoce a la que está en Estados Unidos, porque tendrá que venir. Conoce a dos. A uno lo conoció ahora por internet, a través de nuestro programa. Bueno, la verdad que maravilloso. Maravilloso.